Lo primero de todo, ¿por qué Google AdWords? Porque realmente hay una gran, gran oportunidad detrás de todo esto. Y si nos interesamos un poco el por qué, esta gran oportunidad, esta big opportunity, como dicen los americanos, básicamente son por dos motivos, que aquí os voy a dar tres. Lo primero es que las empresas, cualquier empresa, necesita hoy captar clientes y vender más. Todas las empresas están necesitadas de aumentar y crecer sus negocios, porque si los negocios no funcionan, si ellos no venden, las empresas tienen que cerrar. Con lo cual, fijaos si es necesario hoy en tiempos de crisis que todos los negocios puedan prosperar. La única manera de prosperar es que puedan vender más. Y cuando hablamos de empresas, estamos hablando de un tamaño importante. Este tamaño importante, a ver si me deja, estamos hablando de más de 3,5 millones de pymes. Solamente en España. Solamente en España hay más de 3,5 millones de pymes que están, con los brazos cruzados, esperando a que alguien le pueda echar un cable a cómo puede crecer su negocio, cómo puede vender más, cómo puede captar clientes. Por otro lado, nos encontramos en que Google AdWords es hoy el sistema más eficaz, con diferencia, para poder captar clientes y para vender más. No sé qué grado de conocimiento tenéis respecto al tema de Google AdWords, pero al final es un usuario que hace una búsqueda y está buscando algo. Ante una búsqueda, si él está buscando una empresa, un negocio, un producto, un servicio, y cuando el usuario está haciendo una búsqueda, tú no estás presente ahí para dar una respuesta, lógicamente estás perdiendo muchas oportunidades. Pero tenéis que tener en cuenta que cuando un usuario está demandando algo, el hecho de poder estar ahí y captar esa oportunidad, es por eso que el sistema es muy eficaz. Además, la forma de pagar, de estar presente en Google, es muy económica, porque estar presente ahí es gratis. Solamente vas a pagar cuando el usuario haga clic en tu anuncio. Por lo tanto, las empresas, cuando prueban Google AdWords, encuentran que tienen un retorno de la inversión muy importante. Por eso, Google es una gran oportunidad, porque sirve y ayuda a captar clientes y a vender más. Y además, es que es el más eficaz de todas las opciones que hay ahora mismo, precisamente por ese enfoque en el cual el usuario está buscando algo. Y tú como empresa o como negocio, le tienes que responder. Pero yo pondría una tercera aquí, porque creo que es muy importante. Y la tercera es que pocos saben gestionar AdWords. Y si quieres, lo pongo entre comillas, entre paréntesis, bien. Es decir, sí que es cierto que una de las grandes bondades de hoy en día de Google es que cualquiera puede coger una campaña y en unos minutos tiene una campaña de publicidad activa, porque es un sistema autogestionado. ¿Bien? Bueno, no me funciona el... Es un sistema autogestionado, con lo cual cualquiera puede gestionar una campaña de Google AdWords. El problema es que gestionar bien una campaña de AdWords, eso ya es más complicado. Yo, en concreto, llevo más de diez años todos los días gestionando campañas y gestionando muchos millones de euros. Y es por esto que tengo la suerte de hoy de poderlo gestionar bien. Pero es la experiencia y el saber tocar bien, saber interpretar bien, saber dónde cada uno, cuáles son las teclas que hacen que la inversión se pueda maximizar, es cuando tú realmente puedes aportar un gran valor al cliente. Por lo cual, la gran oportunidad es porque hay muchas empresas que necesitan captar y vender. Google AdWords es el mejor sistema, el sistema más eficaz para que las empresas capten clientes y vendan más. Y el tercer punto, poca gente sabe gestionar campañas de Google AdWords de una manera correcta. El segundo punto es que, por fin, hay una consolidación de Internet. Y, a lo mejor, también diría, una consolidación del e-commerce. Todos los que saben no sepan lo que es e-commerce, el comercio electrónico. No es sólo que ya el usuario utiliza Internet ya para cualquier tipo de cosa. Cualquier consulta va a Google, hace una búsqueda con la penetración en las redes sociales, Twitter, Facebook, el email, etc. No, es que la gente ya está comprando. Y, en tiempos de crisis, el e-commerce está aumentando. Porque, precisamente, tienes acceso a un montón de productos y de servicios, con multitud de ofertas. Y hay un mundo muy interesante detrás de Internet para comprar productos, mejorar tu calidad de vida y a mejores precios. Con lo cual, la consolidación del comercio electrónico hace que, hoy en día, las empresas vean que, efectivamente, estar en Internet es muy interesante para ellos. Porque les ayuda a crecer su negocio. Es un canal de ventas muy potente y un canal de marketing. Con lo cual, gracias a que Internet se ha consolidado y el comercio electrónico se ha consolidado y ya todo el mundo empieza a confiar de una manera muy grande en las transacciones también de Internet, hace que esta herramienta, esta gran herramienta como es Google AdWords, coja todavía más fuerza. El tercer punto es que, además, a pesar de que la publicidad en Internet, yo creo que uno de los grandes indicadores de cómo están los mercados, es cómo se mueve el mercado publicitario. Cuando se mueven muchas inversiones de publicidad, quiere decirse que las cosas van bien. Y es cierto que la inversión publicitaria ha bajado, porque las cosas van mal a nivel global. Pero, si veis las estadísticas, Internet es el único medio que está creciendo. Y es la única inversión publicitaria que está creciendo año tras año. Bueno, pues de todo el mercado publicitario, solamente Google, porque hay múltiples soportes, solamente Google tiene ya más del 50% del mercado publicitario. Con lo cual, eso tiene que ver que, efectivamente, si hay que empezar por algo, empezar por el que tiene el liderazgo a nivel mercado publicitario, pues, en principio, suena que es la mejor opción. Pero hay más razones. La cuarta es que, de todas las opciones de marketing y publicidad en Internet, como vemos que ya es un mercado muy importante, y si te quieres dedicar a ello, aquí hay una gran oportunidad, es el único que tiene una certificación. El GAP, Google Advertising Professional. Es la única certificación, además, a nivel mundial, que te otorga y que te certifica tus conocimientos en publicidad en Internet, concretamente, en Google AdWords. Con lo cual, dados a ponerse a estudiar algo, pues, es mejor ponerse a estudiar algo que te genere algún tipo de certificación. Más razones para invertir y pensar y focalizarnos sobre empezar a centrar nuestros esfuerzos en Google AdWords. Porque es una suite, hoy, Google es una suite muy, muy completa de marketing en Internet. Es decir, no solamente es una herramienta que te permite hacer publicidad en el buscador, como algunos piensan, sino que ahora mismo tú, con Google, tú tienes la opción de hacer publicidad en Internet total. No solamente es cuando alguien hace una búsqueda y estás ahí presente con publicidad de Google, sino que cuando vas navegando por Internet, hay múltiples anuncios de Google que a lo mejor pasan desaparecidos para ti, pero que Google está ahí. Esa es publicidad display, que se llama. Y Google también está gestionando ese tipo de publicidad, con lo cual, no solamente está presente en el buscador, sino que está presente también en toda Internet. Pero además, como sabéis, y si no, pues os lo comento, Google también compró YouTube hace unos años. Con lo cual, toda la explosión del vídeo, que como veis es un boom que no para de crecer, el desarrollo de la publicidad en YouTube va a ser brutal, ya está siendo brutal. Se va a parecer a lo que es la planificación en televisión, pero en Internet. Pues ahí es donde está Google detrás. Con lo cual, ser un experto en Google AdWords implica mucho más que ser un experto en publicidad de búsqueda. Implica ser un experto en publicidad en Internet, publicidad en vídeo, publicidad en display con banners, publicidad en search con anuncios contextuales. ¿Bien? Pero es que además, ya por seguir diciendo más términos importantes, es que hoy la demanda es superior a la oferta. Yo he estado trabajando en una agencia de marketing, en varias agencias de marketing, y todavía hoy las agencias, las grandes multinacionales se ponen en contacto con nosotros porque quieren contratar a profesionales para incorporarlos a su agencia y no encuentran. No hay gente certificada en Google AdWords. Solamente hay, creo que unos 250 personas en toda España con una certificación en Google AdWords. Con lo cual, en un momento en el que la gente dice que no hay trabajo y que no hay ninguna opción, y por otro lado, en determinados sectores, los managers se tiran de los pelos. Se tiran de los pelos porque no encuentran gente preparada. Así que, si realmente queréis proyectar vuestra carrera, aquí lo tengo claro, aquí os lo estoy diciendo, y esto es una realidad. Os lo digo yo y os lo podrá decir mucha más gente. Las agencias están buscando profesionales formados en Google AdWords y no hay. Las pymes necesitan ayuda. Gente que les gestione sus campañas en Google. Y la gente no hay el número suficiente como para abordar el servicio a más de 3 millones y medio de pymes y autónomos que hay en este país. Espero que esto esté quedando claro, porque es que es muy importante. Porque luego, si cuando digan que no hay opciones, es que sí, sí hay opciones. Aquí sí hay opción. Ahora tú sabrás si la quieres coger o no la quieres coger. Pero opciones hay, porque la realidad es esta. Y por último, opciones de estilo de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Oye, que no solamente estoy hablando de un trabajo de oficina, ir a trabajar todos los días y fichar el típico trabajo tradicional. Es que hoy, una conexión a internet, un ordenador, tú puedes estar gestionando campañas de Google AdWords a nivel freelance, a nivel autónomo, en cualquier parte del mundo. Tú te puedes estar dando la vuelta al mundo. Tú puedes estar en la montaña, puedes estar en la playa y puedes estar teniendo clientes en cualquier sitio del mundo, en donde no te van a requerir presencia. Con lo cual, ojo a esta posibilidad también, en este gran camino. Es decir, ser un experto en Google AdWords te puede permitir un estilo de vida que a lo mejor ni te habías planteado. Como puede ser, y en algunas presentaciones, y si esto fuera una presentación en PowerPoint, seguramente estaríais viendo una playa paradisíaca con una persona conectada a internet en su portátil trabajando. Eso es real. Y si tú te conviertes en un experto en Google AdWords, podrás hacerlo. Además, también podrás trabajar en una empresa, en una multinacional. Pero eso, este estilo de vida que te puede proporcionar internet, ser un experto en Google AdWords también te lo va a poder proporcionar.